Hola, mi nombre es Jan Cisneros y soy parte del equipo de Porcinos del Perú. En este momento estoy llevando a cabo la recolección de semen de este macho de raza Landras. Es un macho materno, como lo ven, es como se recolecta el semen de forma artificial para poder procesar el eyaculado fresco y llevar a cabo la inseminación artificial. Somos una empresa comercializadora de semen porcino fresco y hacemos envíos a nivel nacional, tanto en Lima como provincias. La inseminación artificial tiene grandes ventajas que en los próximos videos nos vamos a explicar. Como ven, cámara acérquese, como se recolecta el semen. El semen sale caliente, temperatura por encima de los 35 grados. ¿De acuerdo? Y bien, si quieres saber más sobre cerdos, suscríbase a nuestros canales de redes sociales que vamos a compartir información de valor de Porcicultura. Saludos, amigos. Y otro informativo.